Arceño Mariches Y los mágicos de siempre Si tu boquita se chocara con la mía ¿Qué hombre más feliz me harías? Si tu supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre Dentro de mis pensamientos Entenderías que son buenos sentimientos Lo que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Que eres el centro de mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura y los destellos Que tiene tu vida Es que mi pobre corazón Se vuelve loco en sus latidos por ti Quiere llegar, quiere vivir Todo lo que le haces en ti Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Juntito Juntito Y los mágicos De siempre Estoy loco, estoy eterno de pasión Contaminado por el virus del amor Mi enfermedad tiene nombre de mujer Ella vive atormentando a ese pobre corazón Estoy loco, estoy enfermo de invasión Contaminado por el virus del amor Mi enfermedad tiene nombre de mujer Ella vive atormentando a ese pobre corazón Esa mujer me está volviendo loco Hace de todo para provocar Todo lo dice con tan solo mirar Esa mujer es como un juego tan difícil de apagar ¡A los sueños de frites! ¡Y los mágicos de siempre! El cariño que me das amor Lo traigo prendido aquí a mi corazón El cariño que me das amor Lo traigo prendido aquí a mi corazón Si algún día me dices que de mí te vas Pero por seguro que voy a llorar Si algún día me dices que de mí te vas Si algún día me dices que de mí te vas Pero por seguro que voy a llorar Y me pregunta la gente indiscreta Que por qué te quiero tanto, coqueta Porque tienes una cara bonita Porque tienes unos ojos hermosos Porque tienes una boca chiquita Porque nuestro amor es amor de loco Porque tienes una cara bonita Porque tienes un cuerpo que enloquece Porque tienes una cosa que bruja Que de todo mi amor lo merece ¡A los sueños de frites! ¡Y los mágicos de siempre! Muévete que muévete pa'ca y pa'ya Muévete que muévete pa'ya y pa'ca Muévete que muévete pa'ca y pa'ca Muévete que muévete pa'ya y pa'ca Esa movidita tan bonita es la que hace gozar Esa movidita tan bonita es la que hace bailar Esa movidita tan bonita es la que hace bailar Esa movidita tan bonita es la que hace gozar Muévete que muévete pa'ca y pa'ya Mówite que muévete pa'ca y pa'ya